Noventa y siete municipios en zona de emergencia agrícola y noventa en emergencia hídrica, es el saldo de la sequía que según el gobierno afecta por tercer año consecutivo al país. El gobierno instaló una mesa de trabajo para paliar sus efectos en la producción agrícola y descartó por el momento un aumento en las tarifas de luz y agua. Bueno, para conversar sobre el complejo escenario que enfrenta nuestro país, conversamos en CNN Chile con el ministro de Obras Públicas, Lorenz Colborn. Ministro, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por invitarme, Claudio. Bueno, hoy estábamos viendo el número de comunas que han ido creciendo semana tras semana, partimos en ochenta, la semana pasada solamente, algo más de ochenta, ya llegamos a noventa y siete. Lo que habla de la profundidad de la sequía entre Atacama y el Maule, además. Ahora, decíamos ahí en la presentación que es un fenómeno que se viene dando hace tres años. Y por lo tanto, la pregunta es inmediata, aunque usted no haya estado en la cartera. ¿Estamos actuando tarde? No. Radicalmente la respuesta es no. La prueba más clara de ello es que la Comisión de Sequía Interministerial se constituyó en noviembre del año 2010. En esa comisión que preside el subsecretario Villa, se están trabajando coordinadamente las acciones en los distintos ministerios de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vinería, Ministerio del Interior, con todas las intendencias a nivel nacional, en las acciones para manejar el tema de la sequía. Es por ello que no tenemos una crisis profunda. O sea, aquí obviamente hay situaciones críticas en distinto grado, pero el nivel de profundidad de la crisis es bastante menor de lo que podría ser luego de tres años seguidas. Estamos en niveles de sequía similares, todavía no hemos llegado, a las peores que hemos tenido a fines o principios de la década del 70. Por lo tanto, ha habido un trabajo y una antelación. Por ello, no tenemos problemas. Quizás el ejemplo más claro es lo que hemos hablado en la región metropolitana. En la región metropolitana veíamos a fines, a mediados del año pasado, que el embalse del yeso venía muy deprimido. Y que si se continúa usando esa agua, que es la principal fuente de agua potable de la ciudad de Santiago, podíamos tener problemas en el verano o en el siguiente invierno, especialmente si el año viene seco. Tomamos medidas con antelación, agua sandina, compró agua, 40 millones de metros cúbicos, que iba a ser utilizada inicialmente para generación eléctrica, acumulando esa agua en la laguna del yeso. Y de esa manera, garantizar el suministro hasta octubre del año 2012, aunque no llueva nada. Ahí ya empieza el siguiente año ideológico y con la nieve acumulada debiésemos tener... En relación a esa declaración que usted hace en cuanto a que la ciudad de Santiago, que es la más poblada, por supuesto, del país, está asegurado el abastecimiento hasta octubre, hay otros habitantes que se hacen la pregunta de qué pasa con ellos. Y según lo que estuve averiguando, hay 98.000 de ellos en zonas rurales que sí podrían estar en peligro. Sí, efectivamente. Aquí hay que separar. La prioridad número uno en el combate a la sequía es el consumo de agua potable humano. Y ahí tenemos dos categorías, urbano y rural. En urbano son las grandes compañías y ahí se han tomado medidas con ESVAL, con Aguas Andina, con las distintas compañías a través de la superintendencia de servicios sanitarios para prevenir la situación de escasez de agua y en general esto ha funcionado bastante bien. Unos problemas puntuales en la zona de Copiapó, especialmente en ciertas zonas, que no obedece tanto a un problema de sequía, sino que hay un tema más estructural ahí que debe ser abordado. Y el siguiente grupo de usuarios son los usuarios de agua potable rural. ¿Qué son estos usuarios? Son personas que viven aisladas de la zona de concesión, grupos de 500 familias, de 300 familias, donde el Ministerio de las Públicas instala un sistema que capta agua subterránea y le hace una red propia a esos usuarios para suministrar este vital elemento como una forma de ir neblando del punto de vista de igualdad de condiciones a todos los chilenos. Estos sistemas, obviamente, cuando bajan las napas subterráneas, sus captaciones de agua pueden quedar en el aire o no son suficientes la profundidad del pozo. Es así como estas 98.000 familias en 134 sistemas, no, 98.000 usuarios en 134 sistemas, pueden verse afectadas. Y de esa manera hemos estado trabajando con antelación para modificar las captaciones, para ayudarlos a que no tengan problemas ni puedan enfrentar una situación crítica. Ahora, Ministro, en relación a eso, una pregunta muy simple, además, para los campesinos. Entonces, el decreto de emergencia o el que se esté en una comuna que está bajo emergencia, ¿significa además para cada uno de ellos que pueden en cualquier momento hacer un pozo sin pedir autorización? No, no significa eso. ¿Bajo esta situación? No, significa que nosotros, como Dirección General de Aguas del Ministerio de las Públicas, disponemos de ciertas facultades especiales para autorizar ciertas cosas. Pero esto no es la ley de la selva donde cada uno hace lo que quiere. Aquí hay autorizaciones, hay criterios, y el robo del agua es un tema muy complejo que nos referiremos más adelante. Por lo tanto, no es aquí que cada uno pueda hacer lo que quiera. Sin embargo, la Dirección General de Aguas tiene atribuciones distintas y puede ayudar a resolver estos conflictos. Y por el lado de la emergencia agrícola, el Ministerio de Agricultura tiene facultades especiales también para ayudar a los agricultores de distinta manera a resolver sus problemas en el mundo agrícola. Ahora, Ministro, la primera pregunta que yo le hacía respecto al tiempo, la oportunidad con que se actúa frente a esta emergencia, también tiene que ver con declaraciones de, por ejemplo, el senador Coloma, que llamó al gobierno a actuar con celeridad, porque dijo que esta sequía a lo mejor no es coyuntural. O sea, no se refiere al paso del fenómeno de la niña solamente y podría extenderse por muchos años más, así como ya se extiende por tres. Y pidió aumentar la construcción de embalses. Dice que ha sido muy lento, un 1% en 40 años. Mejorar y recuperar los pozos y los tranques. La construcción de microembalse para abastecer de mejor manera a las comunidades agrícolas. Pidió una celeridad en la aplicación de este tipo de medidas, más allá de otras que tiene contemplado, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, cómo bombardear las nubes para provocar lluvias. Yo creo que hay que separar el problema en el corto plazo inmediato y en el problema de largo plazo. El senador Coloma, con mucha certeza, está planteando un problema estructural de la política de largo plazo en materia hídrica en nuestro país. Es efectivo. En los últimos 100 años, nosotros hemos construido una capacidad de almacenamiento al año 2008 de 4.090 millones de metros cúbicos. Eso es lo que hemos construido. Y si vemos la historia, en los últimos 30 años se ha construido muy poco. La mayoría fue construida en la década del 60 y el 70. Ahora estamos haciendo un esfuerzo importante y esperamos llegar al año 2015 con una capacidad de 4.223 millones de metros cúbicos por los embalses que estamos construyendo hoy día, Chironta, Valle Hermoso y Chacrillas, que esperamos iniciar dentro del periodo de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero falta una visión de largo plazo. Y ahí nosotros queremos dejar planteado un programa de trabajo que lleve esta cantidad de agua embalsada a 5.600 millones de metros cúbicos al año 2021-2022. Porque un embalse demora en torno a 10 años en construirse entre los estudios, estudios de impactos, el diseño y la construcción. Y esa política es la que hay por eso. Yo me acuerdo, tengo la visión de un embalse sobre San Fabián de Alico, en la octava región. Que los estudios comenzaron hace por lo menos unos 15 o 20 años y ya estaba demarcado, delimitado. Pero recién se está estudiando el proyecto como para llevarlo a cabo. Entonces la demora es de muchos años. Es muy largo el tiempo. ¿Cómo entonces se pretende llegar a esa meta que usted dice? ¿Cómo se le ponen entonces patitas como para que esto funcione mejor? Me voy a recordar de una anécdota que me contó el diputado Cerda. Me contaba que en la quinta región él fue a la primera piedra un embalse que se llama Puntilla del Viento con el presidente Salvador Allende a la postura de la primera piedra. Ese embalse aún no se ha construido y tampoco tiene un horizonte inmediato de construcción. Ocurre muchas veces que estas cosas se sobreexplotan, especialmente en periodos más bien eleccionarios. Pero la realidad es que aquí hay que trabajar con una visión de largo plazo. Y eso es lo que estamos haciendo. Se están partiendo tres embalses en este periodo de gobierno y esperamos dejar dos embalses estudiados y con un calendario de trabajo que pueda ser exigible por la ciudadanía. Porque aquí se trata de que la gente establezca las prioridades y en definitiva les satisfacamos sus necesidades. En materia de embalse la política debe tener una mirada más allá de un periodo de gobierno. Ahora, esto contrasta lo que dice el senador Coloma con lo que hay en el informe del MOP respecto a lo que se hizo durante el 2011 en reconstrucción. Un 100% de canales de regadío y embalses No, pero eso se refiere a las obras... ¿Contrasta o esto es lo que existía y que tuvo que recuperarse? Efectivamente. En materia de terremoto tuvimos una situación dramática. Tuvimos una gran cantidad de APR donde los estanques se cayeron, estanques que se partieron, canales de regadío que se rompieron con el terremoto y eso está recuperado al 100%. Y eso entonces no es nueva capacidad. Es la misma capacidad que teníamos que el terremoto nos destruyó y nos dejan esta capacidad que le mencionaba anteriormente de embalse y de conducción de agua. Pero lo que hace falta son nuevas capacidades. Hoy día el 84% del agua que cae sobre el territorio nacional se va directamente al mar sin ser almacenada. Eso tenemos que mejorarlo. Ahora, Ministro, ¿se ha planteado o hay alguna idea respecto a una carretera del agua que pueda llevar agua desde el sur, desde los ríos del sur, hacia el norte? Especialmente aquellas zonas que han sido más golpeadas. ¿Eso es verdad? ¿Existe un proyecto? ¿Se estudia? Mire, yo soy muy franco, muy directo. Es una idea y está a ese nivel que se tiene que estudiar y se tiene que estudiar la viabilidad. Hay varias tecnologías. Donde no hay agua, ¿no es cierto? Estamos hablando de la zona del norte donde hay escasez de agua. Hay dos grandes formas para suministrar agua. Una es producirla a través de una planta de desalación en la forma más simple. Es decir, tomar agua salada, sacarle la sal y utilizarla como agua potable. Eso es caro, requiere energía, requiere la construcción de la planta, consume mucha energía eléctrica y además nos pone el agua a nivel del mar, porque el agua está ahí, ¿no es cierto? Y hay que bombearla hacia los puntos de consumo, subiéndola a muchos metros, etc. Pero es lo que están haciendo algunas mineras para su propia... Algunas mineras están avanzando en esa dirección, pero nuevamente hay temas aquí de impacto ambiental. Una planta de este tipo, entre estudios y periodos de construcción, toma cinco años. No estamos hablando de que se construya de un día para otro. Segundo forma de llevar agua es transportarla. Una forma, canales. Pensemos en la cuenca de Copiapó. Uno podría llevar desde el Huasco canales de agua hacia la cuenca de Copiapó. 200 kilómetros de canales, una inversión importante, y el bombeo, porque el agua tiene que subir y bajar cerros, etc., también tiene un costo importante. Una forma distinta de transporte es esta carretera o esta manguera de agua. ¿Cuál es la idea conceptual? Colocar una manguera a la salida del punto de salinización de un río, por ejemplo. Pensemos en el Maipo y en la salida usted le pone una manguera de cuatro metros de diámetro y la transporta por el mar, anclada en el fondo, y bombea el agua y la saca en Copiapó. Estamos hablando de llevar mil kilómetros, mil y algo kilómetros de agua bombeando. Eso es muy claro desde el punto de vista de impulsión y hay una serie de problemas de ingeniería que hay que resolver. ¿Cómo va anclada esta manguera en medio del mar? ¿Qué pasa con las corrientes marinas? ¿Qué pasa con el talud del mar? Son ideas que se están estudiando. De hecho, en Francia, la empresa Vichy está haciendo un estudio que va a estar a mediados de este año 2012 con una idea prototipo de esta idea, valga la redundancia. Porque ya yo siempre. Pero no es una realidad hoy. Lo que sí está ocurriendo es el transporte de agua en bolsas. Voy a ponerlo simple, pero efectivamente usted puede tomar agua en un fiordo, en un glasear o en un río que llegue muy cercano al mar, tomar agua, embolsarlo en grandes bolsas, arrastrar esa bolsa con un barco remolcador y llevarlo a una zona donde no hay agua que lo deje en la misma posición de una planta desaladora con agua en el borde de la costa que tiene que ser impulsada hacia arriba. El costo de transporte de todos es caro y son opciones que existen, pero que se pueden evaluar. Bueno, ministro, vamos a ir a comerciales, una pausa, pero le dejo planteada la pregunta respecto a lo que se puede hacer inmediatamente con el robo de agua que me imagino usted ya ha tenido algunas acciones que tomar. Lo ha sorprendido durante este último tiempo, pero es una cuestión que viene desde hace muchos años de nuestro país. Vamos a comerciales y regresamos. Gracias. 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 Gracias.